Música Estamos en la Feria Laboral de la Universidad de Lima y hemos venido a presentarnos y a contarles a los jóvenes quienes somos. El Estudio Muñoz, institución de primerísimo nivel que ofrece servicios legales a nivel nacional. Estamos presentando un video 360 grados en el cual el joven estudiante va a poder sentir que está dentro del Estudio Muñoz. Vas a poder ver nuestras oficinas, nuestras instalaciones de primer nivel y conocer a tus abogados. Sentir que realmente estás ahí, tienes que ver las personas que están hablando directamente, totalmente fuera de lo común, totalmente fuera de lo ordinario, de lo que estamos acostumbrados a ver. Sé que sería un poquito más como lo tradicional, pero la verdad es fuera de serie. Me encantó bastante el video de realidad virtual, se interesa por el bienestar de cada uno de los integrantes del estudio. Sí me gustaría poder ahí practicar, quizás trabajar ya. Ahora con el video me ha parecido un estudio maravilloso en realidad. Es muy interactivo, puedes ver las oficinas, los beneficios que tiene. No pensaba que en un lugar así de trabajo había lugar para relajarse. Es como si hubiera visitado el estudio y hubiese conocido a muchas personas ahí. Nuestra misión es dar servicios de calidad y de excelencia y para eso necesitamos a los mejores. Únete a nosotros, presenta tu CV al correo admisionpracticantes arroba munislo punto com. Te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!